Hola y bienvenidos a un nuevo video de Espacio Azul, yo soy Ricardo y hoy toca previa del Chelsea Tottenham, jornada 2 de la Premier League, segundo partido de la temporada para el Chelsea de Thomas Tuchel y el primero de la temporada en Stamford Bridge, así que hablemos de fútbol. El Chelsea viene a ganarle 1 por 0 a Leverton con gol de Jorginho de penal, fue un partido cerrado y vimos que el Chelsea no puede atacar, no tiene un buen ataque, tiene una defensa sólida sí, un buen medio campo pero no puede meter las oportunidades que tiene, puede tener la posesión del balón, puede estar dominando todo el partido, puede tener tiros de esquina infinitos, puede seguir creando varias oportunidades pero si no mete las oportunidades que crea no sirve de nada. Y del otro lado el Tottenham vino de atrás y remontó un 4-1 contra el Southampton, ¿el Tottenham dominó? No, pero se fueron ganando al medio tiempo y de ahí les costó generar algunas oportunidades, fue hasta el minuto 61 donde un autogol abrió por completo la defensa del Southampton y claro sentenciaron el partido en un contragolpe. En general puedo decir que el Tottenham es un equipo que ataca bastante rápido, se defiende bien pero sigue concediendo goles, aunque ahora han aprendido a sufrir un poco más gracias a Antonio Conte y se han vuelto más efectivos en los contragolpes. Y a ver, la clave del Tottenham está en los contragolpes. La incorporación de Kulusevski ha hecho que Harry Kane y Jürgensen se vuelvan aún más ofensivos, así que la tarea del Chelsea para este partido no es defender las contras, sino evitar que sucedan. Así que para ganar este partido, este es el once que me gustaría ver en Stamford Bridge el domingo. Empezamos en la portería con Eduard Mendy, titular indiscutible por el momento. Repetiría la misma línea de tres con Kulibaly, Thiago Silva y César Aspilicueta. Tuvieron ya varios días de descanso y creo que lo pueden hacer aún mejor. Tendrá una tarea complicada defendiendo a Son, Kulusevski y Harry Kane. Puede que en el futuro nuestra defensa se vuelva un poco más rápida con la incorporación de Weasley Fofana, pero en este partido necesitamos velocidad. Así que por carrilero izquierdo, pongo a Kukureya. Ben Chirwell no ha dicho que no está al 100%, tuvo que salir de cambio el partido pasado porque no se le puede exigir tanto aún. En cambio, cuando entró Kukureya el partido pasado, se vio un jugador completamente nuevo y fresco. No sé en el futuro a quién vaya a poner Thomas Tuchel en esa posición, pero si Kukureya está al 100%, titular mañana sin dudas. Del otro lado va Rich James, como siempre, nuestro jugador yo creo que más peligroso por el momento junto a Raheem Sterling. No será una tarea tan fácil porque tiene que estar vigilando que a sus espaldas no le gane Heung-Min Son. Y a la hora de atacar, espero que esté aún más despierto. En los partidos de pretemporada y contra el Everton no se vio tan bien, se ve todavía un poco cansado, así que espero que vaya tomando ritmo y esté listo para este partido. El medio campo se queda igual con Kanté y Jorginho, yo hubiera preferido a Mateo Kovacic. Pero Thomas Tuchel en su conferencia de prensa dijo que tenía problemas en la rodilla. Y es muy triste porque apenas empezó la temporada y ya estamos sufriendo algunas bajas. Me hubiera gustado ver a Mateo Kovacic porque es más rápido y puede romper mejor los espacios, puede salir con balón controlado cuando hay presión del Tottenham. Pero no me molesta ver a Jorginho porque es un partido en el que espero que el Chelsea tenga arriba del 60% de posesión. Lo único que me preocupa es que cuando se pierda el balón, Jorginho no va a correr rápido a recuperarlo. Algo que Mateo Kovacic sí haría. Por eso no me sorprendería ver a Conor Gallagher entrar de cambio. Es un jugador que presiona rápido, recupera el balón y lo distribuye a sus compañeros. Y el tridente ofensivo lo dejaría igual que el partido pasado contra el Everton con Raheem Sterling, Kai Havertz y Mason Mount. Raheem Sterling no hay dudas que es el mejor jugador en el ataque disponible actualmente. Y aunque se sigue adaptando, fue el que mejor actuación tuvo el partido pasado de los tres atacantes del equipo. Mason Mount y Kai Havertz hicieron muy poco, pero los escojo de titular este partido porque no hay nadie más. Havertz viene de tener malos partidos, pero es un jugador que suele aparecer en los momentos importantes y esto es uno de ellos. Y no me parece un buen momento para probar a Armando Brogier en la delantera contra el Tottenham, siendo que ya habrá otros partidos donde tal vez tenga menos presión. Y cuando lo haga no cabe duda que lo hará bien. Y con Mason Mount espero que por fin pueda encontrar consistencia. Ya había dicho antes que cuando Mason Mount está metido en el partido, es de los mejores jugadores de la liga. Es un jugador que recupera el balón, presiona, distribuye, da pases, asistencias, gol. Tiene todo, pero lo que le cuesta es hacerlo de manera constante. Espero que el partido de mañana sea una buena racha para Mason Mount y que él junto a Reece James puedan causar mucho peligro de ese lado derecho. Ese es el once que yo escogería, basándome en los jugadores que tenemos disponibles. Veremos si Thomas Tuchel decide cambiar algo y ver si nos sorprende con algún nuevo movimiento. Yo espero para mañana un Chelsea que domine el partido, un Chelsea que tenga más posesión. Quiero ver un equipo más intenso, más preciso y más rápido a la hora de atacar. Y creo que Cucurella contribuirá mucho con esa tarea. Mi predicción para el partido es 2-0, gana el Chelsea. El Chelsea le ha ganado los últimos cinco partidos al Tottenham y sin conceder ni un solo gol. Estoy seguro que Antonio Conte tratará de terminar con esa mala racha, pero confío que Thomas Tuchel sabrá cómo controlar y ganar el partido de mañana. Así que serán dos goles, uno de Sterling y otro de Coulibaly a balón parado. Recuerden que si el Chelsea logra controlar el partido, evita que se generen contragolpes o rompen los contragolpes del Tottenham, está del otro lado y va a ganar el partido. Espero que la defensa haga bien su trabajo, porque serán puntos importantes para pelear por el título. Así que déjenme en los comentarios qué piensan ustedes, cuál creen que será el resultado para mañana. Muchas gracias por ver el video, suscríbanse, den like, síganme en Twitter y nos vemos en el siguiente video. Adiós.